Ahí está, es Barba Negra, el ejemplar que presenta esta ganadería, es Rancho el Imperio, negro listón el ejemplar, con delantero, bonito este ejemplar, apenas se vaya lechando, este que se llama Barba Negra, el toro que mata Rancho el historio de hoy. Van ingresando los rojeros, Barba Negra se percae, se va, a la carga se va replicando en la zona, vamos a ver, vamos a ver si lo tiene el rojero, hay que soltar, si no lo tiene ya lo digo, Barba Negra sigue libre, sigue en busca de este lazo, aguas por allá que se lo lleva, Barba Negra, vamos a ver si lo tiene, vamos a ver, ahí lo parece que se va aferrando esa montura, ustedes están más cerca por allá mis amigos, estén buen sitio, si ya con eso, con eso de sogas por favor, si lo tienen tu rojero, si no lo tienenaterras, están más cerca de este, enipple, si no los 41.00,